Muy buenas chicas y chicos, soy Fénix, bienvenidos de nuevo al canal Hoy empezamos una nueva serie en Farming Simulator 2020 Y para los que conocéis el simulador, veis que este es uno de los mapas De los dos mapas que ven con el simulador, pero tiene cosas especiales Es diferente, como veis, al fondo se ve una construcción y ahora os voy a explicar por qué Lo guay de este mapa es que ha habido gente que lo ha modificado Y han metido una parte de construcción, que es esta de aquí En la que tendremos que llevar materiales para que estén haciendo los edificios Y luego además han metido minería y también lo que serían las plantas Para el refinamiento de petróleo, de aceite y de otras cosas Y que están aquí exactamente Y aquí estarían las bombas que sacan el petróleo Esta parte de aquí sería lo que es todo minería En el que podemos sacar grava, en el que podemos sacar diferentes tipos de materiales Que se utilizan para la construcción o para otro tipo de cosas Esto de por aquí, si no me confundo, también es Y luego además tenemos por aquí trabajos que son de picar rocas O sea, estas rocas que hay por aquí, pues hay que picarlas Y de ahí vamos a ir sacando materiales y vamos a poder venderlos Entonces, en sí, el mapa está muy guay porque tiene cosas nuevas O sea, tenemos aparte de lo básico que es el farming Que es el cultivar tierras, criar animales, construir, ir construyendo tu granja Además tenemos la posibilidad de hacer todo eso dentro del mapa Tenemos toda esta zona de aquí que serían las tierras que podemos comprar Incluidas estas de por aquí, que son muy grandes Y luego tenemos toda esta zona que sería de minería Por aquí estaría la zona del petróleo Y por aquí la planta de refinado del petróleo No sé si hay por aquí algo nuevo Porque no lo he visto ¿Esto qué es? Es el proceso Marvel Vale Esto por aquí no sé si venía ya con el simulador O es algo nuevo Puede que sea algo nuevo Vale Entonces Os voy a enseñar Por aquí tenemos una coseradora de Clash Que está bastante bien Con su peine Aquí Y allí tenemos lo que viene siendo el carro Para poder coger y transportarlo de un sitio a otro Si tenemos que ir a otra tierra que esté lejos Y queramos coger y ir por carretera Luego, ¿qué más tenemos? Tenemos este coche para... Este pequeño coche Para coger y para movernos por aquí He visto que tiene bola Así que no habrá ningún problema Si tenemos que coger y enganchar algún carro Pues no sé, del agua, lo que sea Y además está dando una vuelta Y es rápido, ¿eh? O sea El coche es rápido De narices O sea Yo no sé ¿Cómo puede ser que esta mierdecilla corra tanto? O sea Es que Se te ve de 100 kilómetros por hora Pero Ha sido un pispás, ¿eh? O sea Lo único que le veo un poco así Mira Es el tema El tema de que cuando va muy rápido Te trompea bastante O sea Primero que empezaremos con los animales Porque lo más barato Produce Produce muy bien Y además Simplemente necesitan Darlas de comer O sea Que aunque las demos de comer Que es más que suficiente Luego Tenemos aquí este tractor Que está súper guay Me gusta un montón Porque es muy pequeñito Pero Es eléctrico O sea Está Muy guay Para coger Y para hacer bastantes cosas Es cierto Que he visto Que no tengo Ningún punto de carga aquí Dentro de la granja Así que me imagino Que tendremos que poner uno El interior está muy chulo O sea Está muy bien Este es un tractor Que viene con el simulador O sea Esto no es un mod Y bueno Pues habrá que buscar Algún tipo de De utilidad para él Porque este Es el tema Que es que es bastante pequeñín Y la verdad es que No No creo que tenga Demasiada potencia Ni que puedas cargar Bestialidades De hecho No tiene ni para poner Una pala Por lo que veo Luego ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos este tractor De De clash También Que Tiene una pintaza Tiene una pintaza Que la veas O sea Tengo una gana De usarlo Brutal Que está bien un poco Y además Está Todo esto está simulado O sea Incluso está simulado Para que se abra la puerta No sé Si hace mucho calor O lo que sea Y queremos coger Y Que nos dé un poco el aire Vale El interior Muy guapo O sea Muy bien Está ahí simulado El tema de la velocidad Y todo esto O sea Muy bien Así como Por ejemplo Las luces Todo esto Está Evidentemente Muy Muy bien hecho Y aparte Luego Viene ya con Tema de luces LED Y todo eso O sea Es un Tractor Bastante Moderno Vamos a decir Luego Hay una cosa Vale Os lo voy a enseñar Ya Yo creo O mejor No Mejor En el siguiente tractor Que en el siguiente tractor Se verá mejor Vale Luego ¿Qué más tenemos? Bueno Por aquí tenemos el silo Que no tira absolutamente nada Aquello de allí No tengo ni idea Ni siquiera de si es mío Por aquí tenemos Esta parte de aquí Que nos valdrá Para animales Si no me confundo Por aquí ¿Qué tenemos? Anda la leche Y esto Tengo por aquí un taller Y esto es como si Ah Esto es el Esto sería Me imagino El mapa original O sea Este es el mapa En el que estoy ¿Verdad? Y yo estaría Esperar un segundo Vale O sea Nosotros estamos Aquí Lo que sería Dios mío Me estoy volviendo loco Para verlo ¿Eh? Vale Estos son los de aquí O sea Estamos al lado contrario De la carretera Nosotros estamos aquí Donde tengo yo El circulito Vale Y aquí podéis ver Todas las partes Que han modificado Todo esto Así lo que han modificado O sea Eso no estaba así Y la otra parte Que os decía Parece ser Parece ser que sí La han cogido La han modificado Y me tiene aquí Todo esto Todas estas maderas Encima Que no me deja ver El desgraciado A tomar por saco La mierda La madera Vale Pues este sería El mapa antiguo O sea Esto sería Como era Como era antes Bueno Estos son cosillas Por aquí Que normalmente Son decoración Y no podemos usarlas Pero Bueno Esto no se puede abrir Anda Si se puede abrir Vale 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 ¿Qué más? Tenemos por aquí Un remolque También de De la marca Clash Está muy bien Tiene bastante capacidad Y bueno Pues esto Nos va a ayudar Que cuando queramos cosechar Vamos a poder coger Y vamos a poder Llevar bastante cantidad Luego Esta tierra de aquí En lo que está haciendo Cosillas y animales La he dejado Que se estropee Porque Lo que tiene Sembrado Es trigo El trigo Está muy bien Si tienes animales Puedes sacar paja Y puedes sacar además Silagrano Para darlos de comer Pero es que no tenemos animales Entonces Lo que más me renta Es coger Y sembrar Otro tipo de cosas Que ahora veremos Mirad Tenemos este otro Tractor Un Jonder Que Es Un tractor Más antiguo O sea Más antiguo Pero me gusta Porque está Mirad Está ahí simulado El tema de De meter la velocidad Y todo Vale Nos vamos a acercar Aquí atrás Y también está muy guay O sea Hay las luces Y todo eso Lo que os digo Es un modelo Más antiguo Más de la vieja escuela Pero que Que puede molar Mucho El coger y usando Vale Creo que Me tengo que apuntar Aún Un poquito más Para poder Coger y hacerlo Vale El personaje Que no os lo he enseñado Bueno Se ha hecho ahí Un personaje Normal y corriente La verdad La verdad Que las opciones Que te da De ropa Y demás Son para Vamos Para flipar Vale Ahora os voy a enseñar Lo que he puesto guay Esto es un mod Que ya lo había usado En el Farming Simulator 19 Y que me gusta un montón Porque creo que le da Un toque de realismo Y es El Poder conectar Las cosas manualmente Y esto no es Que cojo Le doy Y se conecta Ya todo de golpe No Vale Lo primero que vamos a hacer Es Le damos aquí Y veis que ahí ya conecta Al tractor O sea Sería básicamente Que nosotros acercamos El tractor lo suficiente Y más o menos Con el tractor Ya lo agarramos Y a lo mejor Pues nos bajamos Y lo terminamos de enganchar Evidentemente Todo eso no está hecho Pero está bastante bien Entonces ahora Cogemos Y algo que sí Tienes que hacer manualmente Es Engachar la toma de fuerza Que ahí vais a ver Como se coge y se engancha Ahora Pamba Y Si queremos Que se enganchen los cables Lo que tenemos que hacer es Dejar pulsada la Z O sea Es algo que no tiene puesto O sea No te lo dice A mí Me ha costado Un poquito Hasta darme cuenta Que dejando la apretada vacía Y ha sido de la forma Que he cogido Ya Y he visto Al conectar los cables Pues lo puedo hacer ¿Por qué? Porque si no conectas los cables O sea Por ejemplo Yo vengo aquí Y Desconecto los cables A ver si me deja ahora Vale Desconecto los cables Yo vengo aquí Y aunque Esto ya está bajado ¿Vale? O sea Aunque le dé A la A la X Para desplegar O sea Yo le estoy dando Ahí Si hago golpe Lo escucháis Vale Estoy dándole Para que escuchéis Que estoy dándole Y si le doy A A poner a encender No No funciona Me dice que tengo que desplegar Vale Esto ¿Por qué? ¿Por qué es básicamente? Pues porque no están los cables enganchados Y como no están los cables enganchados Pues no puede funcionar Porque los cables son los que dan electricidad Son hidráulicos También Y todo eso Entonces va Conectamos Venimos aquí Y ahora Vamos a subirlo Para que se vea bien Si le damos a la X Ahí veis Que esa rueda baja Y esa rueda En este caso En la sembradora Lo que hace es Que va moviendo Dentro de un mecanismo Para que coja Y vaya soltando las semillas Básicamente Así es Como lo veo yo A lo mejor Estoy confundido Y alguien dice Pues no En realidad Eso es lo que mueve Son unas poleas Que valen Para idear el grano Yo que sé Lo que sea Pues oye Nos escribís Y me decís Pues esto En realidad es para esto Que al final Aquí para lo que estamos Es todo para intentar aprender Yo más o menos Sé algunas cosas Y vosotros sabréis otras Que a lo mejor Me dieron a mi súper bien Para ir aprendiendo Vale Entonces Esto estaría ahí Pero Ahora mismo Hay algo bastante importante En este simulador Que es el tema De siembra Que sembrar Cuando sembrar Y demás Que es Una cosa que han metido Ya dentro del juego Había mods Pero Ahora lo han metido Fijo Entonces Importante Venir aquí Y ver Qué es lo que podemos Sembrar Y qué Y qué es lo que podemos Coger Y yo qué sé Aparte de sembrar Recolectar En ese momento Si lo hubiéramos sembrado Si lo hubiéramos sembrado Entonces Tenemos temporada de siembra Los que están en verde O sea Fijaos que Ahora mismo Podemos sembrar Trigo Podemos sembrar Cebada Y podríamos sembrar Colza Luego tenemos Hierba Que prácticamente Se da todo el año Y Rábano Oleífero Pelita Vale La naranja Ya es lo que os he dicho Es la La recolección Que mirar Estas se pueden recolectar En cualquier momento Y Estas de aquí No sé por qué No lo saca O sea Me parece raro Que no lo saque O sea No sé Ah Vale Perdón Sí Es que me estoy yo liando O sea El trigo por ejemplo Lo sembramos en septiembre Es que como lo estaba viendo así Se me juntaban Los nombres Cebada de trigo Y demás Y lo recogeríamos En julio Agosto Entonces claro Es un poquito así Hay que decir Que esto Se puede Desactivar Dentro del menú De las opciones del juego O sea Podemos venir aquí Aquí abajo Aquí Y coger Y decir Que no queremos temporada Seguramente yo Ahora mismo Lo tendré que editar Porque si no Al principio No vamos a poder sembrar Prácticamente nada O podemos sembrar Trigo y cebada Lo que pasa que bueno Claro Hasta que llegue la temporada De julio y agosto Pues dime También van a ser aquí Un montón de meses Que no vamos a ganar nada Pero bueno Habrá que ver Cómo se hace Luego Y esto también Es Un tanto importante Hasta cierto punto Si tenéis acto ayudado En el tiempo Porque os va a decir Si va a llover Si va a nevar Cómo va a hacer ¿Por qué? Porque si llueve Nieva O graniza No vais a poder Cosechar nada O sea No os va a dejar Directamente os dice Que no se puede Y es que en la vida real No se puede hacer Porque se moja Y entonces la cosechadora Pues no lo va a procesar bien Lo que vamos a hacer Va a ser Estropearlo Importantísimo Esto es de lo más importante Para que ganemos El máximo dinero posible Y es saber Cuánto están pagando Por cada uno De los materiales O de las semillas Vamos a decir De las semillas Que vamos a conseguir Por ejemplo Trigo Ahora mismo están pagando En el granero No en el granero La empresa que más nos paga Son 1069 euros Por cada mil litros Hay que tener muy en cuenta esto Cebada Pues un poquito menos Avena Ya veis que sube algo más 1490 O sea son casi 400 Son más de 400 pavos más Tenemos colza 2158 El sorgo Que es menos La uva Aceituna Girasol Que hagan también bastante bien Habas de soja 2231 Entonces diremos Habas de soja Podemos sembrarlo Con la sembradora Que tenemos O Podemos ir a la colza Que son 2158 Y está muy bien Este es un poquito más También es cierto Luego tenemos maíz Que bueno No están pagando Demasiado exagerado La patata Ya veis que pagan Poquísimo Algodón Mirad Algodón Si tienes ovejas Pues oye La caña de azúcar Poquísimo O sea poquísimo Huevos Pagan muy bien La panadería Paga muy bien Por los huevos Y el restaurante Y el restaurante De comida rápida También paga muy bien O de morlana Leche Bueno esto ya son Cosillas que tienes que tener Animales Hierba Fijaos Poquísimo ¿Por qué? Porque la hierba Se consigue Como nada O sea puedo ir a cortarla A cualquier sitio Y ya está Eh no igual Pasa exactamente lo mismo La paja Lo mismo El diésel Fijaros Lo están pagando Súper bien Eh sal para carreteras Esto no tengo ni idea Sinceramente creo que Se le debe comprar Para cuando nieva Y no se le debe poder vender Por lo que entiendo Harina Pa Ostras Por el pan Madre mía Las tartas Diez mil Pavos Pero que dice Loco Madre mía Que locura Queso cinco mil Tejidos Y ropa Diecinueve mil Ola Pero que O sea Estos son todo Cosas que debe de haber Dentro del Del mapa Que se pueden hacer Y Fumo de uva Lechuga Tomates Bueno esto ya son Invernaderos Que puedes montar Chocolate Tablas Muebles Madre de dios Es que fijaos Que he visto Aceit Este oro Oro Por cada mil litros Quinientos mil Y esto Y esto seteciento Pero que Que locura Es esta Esto se puede Esto en serio Se puede vender Pues la leche Yo no entiendo Nada En serio Pero bueno Esto me está dejando Super flipado Bueno Eso es muy importante Coger Y manejar esto Para saber Que sembrar Si queremos Ganar el máximo Dinero posible Evidentemente Si nosotros queremos Producir Alimento Para vacas Por poner un ejemplo Tendremos que Hacer trigo Cebada Para coger Y que salga Paja Además O sea No podemos Coger Y decir Pues Voy a sembrar Sorbo Porque no O sea Lo que nos interesa Es sacar Las semillas Y además Las Las alpacas Igual que Si a lo mejor Queremos dar A las gallinas Pues Podemos sembrar Esto O podemos sembrar Otras cosas Que también puedan comer O sea Todo depende De lo que queramos hacer Si no tenemos animales Como es mi caso Podemos sembrar Lo que nos deje La sembradora Ahora mismo Y que sea Lo que más nos dé Que en este caso Son Habas de soja O colza Una de las dos Y además Están en ascenso Las habas de soja Están de ascenso Pero Es posible Que llegue Mucho más cara Que la colza O sea Puede que tenga mejor Vale Ahora Algo Que está bastante Bien Y es bastante Interesante Que es el tema De la ayuda Que viene aquí O sea La ayuda Esta Simplemente Son pequeñas Informaciones Que nos da De muchas cosas Por ejemplo Cultivar Labrar Arar Sembrar O sea Cosechar Te va dando Pequeños Pequeña información Para que te hagas Una idea De cómo hacerlo Por ejemplo Algo en lo que está Muy bien Es el tema Del abono Y todo esto Que te explica Exactamente Cómo hacerlo Cómo hacer La paja Fina Y ensilaje También Es una parte Bastante Interesante Aquí tenemos La uva El tema De Del calendario De la sembra Te explica Un poco De la nieve Pues bueno No hay mucho Que explicar Simplemente Que si quieres La quitas Y se puede Echar sal Para que Para que Se deshaga Y luego Tenemos Por ejemplo Animales Esta parte Si es Bastante Importante ¿Por qué? Porque Aquí te da Una información Un poco general Te dice Los tipos De animales Que tenemos Y El tipo De alimento Que utiliza El producto Que te da Y luego Te da una pequeña Información Y así todos O sea Por ejemplo Es lo que os digo La gallina Con trigo Cebada O sorgo Ya tienes Para alimentarlas Y te producen Los huevos Entonces Es algo Que es bastante Fácil También tienes Las colmenas Que es bastante Fácil Pero bueno Eso ya Más adelante Porque Tiene su cosilla El tener colmenas También te explica Que hacer Con la alimentación Los desechos Y todo eso Entonces Son cosillas Que hay que tener Muy en cuenta Para no encontrarnos Con la sorpresa De que digamos Ostras Que he sembrado Algo Que me da Súper poco dinero Y la paja Encima No tengo Una empacadora Así que La paja No la quiero Para nada Entonces Por ejemplo Aquella tierra Para que la quiero O sea En realidad No la quiero Para nada Entonces ¿Qué vamos a hacer? Ahora mismo Lo que vamos a hacer Va a ser Que vamos a quitar Lo del tiempo O sea No vamos a quitar El que se El que nieve Llueva Y todo eso O sea Las estaciones No se van a quitar Pero si vamos a quitar El que solo se puedan Sembrar las cosas Según las estaciones Porque ahora Al principio Si no No vamos a poder Hacer nada Y es que Es lo malo De haber empezado El simulador En este mes De Bueno Que aquí me pone Septiembre Aunque ya estamos En octubre En la realidad Entonces Ahora prácticamente No se puede Sembrar casi nada Pero lo voy a hacer así Porque así Podemos sembrar Las habas de soja Y de esta manera Vamos a intentar sacar En cuanto Empecemos a tener Un poco de dinero Volveré a poner Por las estaciones Para que Sembremos Cada cosa En su tiempo Para hacer un poco Más de gracia Con el simulador Pues ya lo tenemos Nos vamos a montar En el tractor Lo tenemos Todo enganchado ¿Verdad? Sí Vale Esto yo creo que No lo voy a usar Porque sinceramente Me da un poco igual Vale Entonces Ahora con la Y Vamos a seleccionar El tipo de seminal Que queremos Que queremos Avena Colza Habas de soja Sí Habas de soja Está bien Porque además Lo están pagando Bastante Bastante bien Y me interesa Entonces Ahora Nos vamos a poner aquí Lo mejor que podamos Vale Ahí estaría Pero lo vamos a bajar Ahí lo tenemos Y ahí pues Poquito a poco Ya nos va Ya nos va Consumiendo semillas O sea Ya estamos Sembrando Básicamente Que no sé Para cuánto Me dará Lo que tengo Dentro O sea No sé si Podré coger Y Y sembrar Más De este Campo La verdad Vale Ahora Pisar aquí Nos da un poquito Igual Aunque se estropee Porque como Lo tenemos Para coger Y para Lo tenemos Que cosechar Nos da un poco Igual Vale Pues nada Voy a hacer esto Y ahora Vamos viendo Más cosillas Tales 一點 y Bautas admin Bautas No 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y esto es para el primer capítulo. Para que más o menos se sepa cómo funciona. Así que nada gente. Espero que os ha gustado el video. Si os ha gustado darle like y suscribiros que ayuda mucho al canal. Y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego.